Buenas noches fenómenos, buenas noches otra vez a la gente de fenómenos extraños en un día raro porque no es costumbre emitir los domingos, ya sabéis que nosotros solemos emitir siempre los viernes por la noche, pero debido a una ocasión especial se ha tenido que hacer en emisión de domingo debido a problemas de salud que tuve yo mismo, que hace falta ser desgraciado para ponerme malo justamente en plenas fiestas del Pilar, pero bueno así soy yo, pero bueno vamos a ver un poco, a ver quién está por aquí por el chat, además hoy tenemos a una gran invitada que viene a contarnos un poco sus experiencias más paranormales, sus experiencias misteriosas de la gran, bueno de Canarias, todos las conocéis la que estáis por aquí o casi todos, va a pasar un poco por el chat, aquí está tío Luis Emilio, muy buenas noches, está Emilio Martín Vegas que no se pierde ni una tampoco, Quiro Mantes también, que hace poco se unió a la sección de miembros, así que muchas gracias Quiro Mantes, pronto os empezaré a subir otra vez cositas para los miembros, también está José Manuel Rivera aquí moderando, Fernando Ferlaso, Miguel Miguel también, Diego Jaimes, aprovechar que también en Argentina se está celebrando el Día de la Madre, así que un saludo y sobre todo un fuerte abrazo a todas nuestras amigas argentinas que son mamás y que bueno pues hoy es su día, así que muchas felicidades a todos los argentinos, bueno también está Reina Zombie, también por aquí, bueno veo que ya el chat empieza a subir, Juanma Parfisal, muy buenas noches también, bueno ya veo que esto empieza a ir un poquillo más rápido, así me gusta, también está Demetrio, muy buenas noches, Sat Spain, muy buenas noches también, y bueno vamos a pasar también, bueno Koushorei también está aquí, vamos a pasar ahora con una grandísima invitada que la verdad es que yo siempre he tenido muy buen rollo con ella y además uno de los indicios que indicaba que iba a ser una gran amistad es que cuando yo conseguí recuperar el canal justamente fue en medio de un directo estando con Yedra en su canal cuando pude dar esa grandísima noticia y solo hay que ver la felicidad con la que me recibió, con la felicidad con la que estuvimos allí todos celebrando, festejando y la verdad es una persona que para mí se ha ganado un pedacito de mi corazón, así que tendremos por aquí ni más ni menos que a una gran amiga como es Yedra González, muy buenas noches, bienvenida a Fenómenos Extraños. Buenas noches, un placer estar aquí esta noche contigo Diego y con todos los espectadores que por aquí nos están viendo. Bueno, lo primero, ¿cómo estás Yedra? Bien, acolorada, pero bien. Y yo ahora quería preguntar para que todo el mundo que no te conozca, ¿quién es Yedra Hernández? Yo. Bueno, es una niña entusiasta que le gusta todo lo referente al misterio, ufología y criptozoología y que sobre todo, pues, aprender. Yo creo que aquí todos lo que buscamos, que es el aprender y el, por lo menos, compartir, ¿no? Todo tipo de experiencias, todo tipo de sabiduría y ya no solo en el mundo paranormal, sino también en el mundo criptozoológico, que además hay en Canaris, tenéis para dar y tomar de criptozoología. De hecho, hablaremos de uno de los famosos, bueno, de las historias más famosas que hay de criptozoología en España, pero concretamente en Canarias, que es la de los perros del diablo, como le dicen. Los Tibícenas, sí. Que aquí, aquí en Zaragoza, hay una historia con Tibícenas, que me la contaron, en medio de la ciudad y justamente en una calle que está cercana a la mía. Así que, bueno, luego la contaré un poquito, luego la detallaré, porque cuando me la contaron me quedé de piedra. Y, bueno, yo ahora quería preguntarte cómo te metiste vos en el mundo del misterio. O sea, ¿cuál fue el punto de inicio? El mundo del misterio, sinceramente, a mí siempre me llamó muchísimo la atención desde que era una niña. Pero siempre me hacía preguntas sin hallar respuesta alguna. A la edad de los 12 años me estupaba en la biblioteca, iba todas las tardes, tres meses abiertos, y siempre, bueno, pues me leía libros de misterio, libros de ocultismo, para dar paso a intentar buscar esas respuestas. Hasta que en el año 2018 decidí adentrarme, y dije, ¿por qué no? Y adentrarme a los sitios más recónditos de aquí, de la isla de Gran Canaria, donde han habido fenomenología paranormal y que, por supuesto, no han dejado indiferentes a ninguno de los que han ido a esos lugares. Incluso a otros compañeros de aquí, de la isla de Gran Canaria, o de islas vecinas que se han llevado más de un sustituto. Porque yo siempre digo, y no sólo por ciertas investigaciones que he hecho, concretamente por el tema del vudú, y es que las islas Canarias están muy relacionadas también al tema de la magia, toda su cultura. Porque, cuando hicimos una investigación de infiltración en los principales embocores de República Dominicana y Haití, nos dijeron que sus principales clientes en España estaban todos en islas Canarias. Y que allí es un lugar de mucha práctica de brujería. O sea, yo ahora que te quería preguntar, ¿crees que las islas Canarias, su cultura en general, está muy relacionada a lo místico? Sí. O sea, no en brujería como tal, pero sí las islas Canarias tienen ese halo de misterio que envuelve tanto el fenómeno UFO, las famosas luminescencias como la luz de Mafasca, y también estos seres extraños como los tibíxenas, como bien hablábamos antes, o incluso seres de otras dimensiones. Pero sí. Sí, porque además, ya no solo el paranormal, sino que también en el Teide, tenéis también muchas historias de ufología, que eso ya sería para comentarlo con tus padrinos, como siempre les dices, con Luis. Con Luis y con los cerebro, que desde aquí les mando un fuerte abrazo, que gracias a ellos, pues también me han enseñado un poquito más sobre estos temas y me están encauzando más adentro, como digo, ya son mis piratas del barco del misterio. Bueno, están por aquí nuestro... Bueno, estoy viendo un poco el chat, pero me va un poco mal, algunos mensajes no me están saliendo, pero veo que por aquí saludan a Misterios de mi Tierra, así que un saludo a... Sí, mi hermanito Jonathan, que es de Tenerife. Que también lo tendremos por aquí ya para finales de año, seguramente. Es una investigación muy buena. Ya bajo este nuevo espacio que hemos creado de historias paranormales, bueno, de la noche de las leyendas paranormales. Y yo ahora quería profundizar un poco, bueno, antes de preguntarte, ¿hay algo que las Islas Canarias tienen de mágico siempre cuando lo pisas, no? Y ya no solo que pueda atraer al fenómeno paranormal, al tema ufológico, sino que llama siempre la atención. Y antes comentabas también de que la ufología cada vez te llama más la atención, cada vez te gusta más. Sí. Y yo tengo que decir que yo, gracias a mi amigo Darío Fernández, que ha sido uno de mis mentores en ufología, y además es uno de los mejores ufólogos de Argentina, pues gracias a él he conocido a gente como Andrea Semondini, gente muy grande en el mundo de la ufología, que me han hecho enamorarme prácticamente de esto. Y es algo que es realmente increíble la cantidad de misterios que hay. Yo te quería preguntar también, ¿crees que la ufología está relacionada en cierto modo con lo paranormal? No, creo que no. Que son dos cosas distintas. Bueno, quiero saludar también, ahora que lo veo que están saludando a Ángel Moreno y a mis amigos de Gimpas, también que están por aquí, Ángel y Gaby. Saludos por ahí también. Y que son, por cierto, que os recomiendo la entrevista que hicieron el pasado jueves en Demonios, donde estuvo Ángel presentando una investigación de un piso. La verdad es que muy buen trabajo, compañeros. Y yo lo que quería comentar también es que hay muchos, mucha gente que ha vivido el tema de la ufología, que ha tenido un contacto extraterrestre, han luego padecido efectos paranormales en sus propias casas. Entonces, claro, eso ya me lleva a pensar si este fenómeno te modifica la mente para que tu mente produzca ciertos efectos paranormales. Pero antes de entrar ya en todas estas cosas, teorías y todo eso, voy a dejar que ya que cuentes algunas de tus experiencias paranormales más aterradoras. Pero una que sea un poquito light. Vamos a dejarlas fuertes para después. Bueno, te voy a contar la light. Ya después, las fuertes para el final. Bueno, la light es cuando me adentro a una antigua embotilladora de agua con mi compañera Jennifer. Desde aquí le voy a mandar un enorme saludo. Había un antiguo componente también del equipo, una embotilladora que tiene su halo de misterio, donde por muchos focos que tenga, la luz no llega más allá. Decidimos adentrarnos, escuchábamos sonidos de raps, es decir, golpes. Descartamos, esa noche hacía un poquito de viento, descartamos que haya sido el viento ya que donde estaban las naves, las puertas eran muy pesadas y eran inamovibles. Se escucharon como si cayera un pal entero de botellas hacia el suelo. Y teníamos la sensación todo el rato de que alguien venía hacia nosotros. No conforme con eso, un poquito más arriba de nosotros, se veía la puerta de lo que era, bueno, las antiguas oficinas. Pues, en una de estas me fijo, y claro, a mí me sube la adrenalina. Y le dije a los compañeros, ¡Miren, la puerta se está cerrando! La puerta totalmente sola empieza a cerrarse. Y Jennifer se queda quieta. Decidimos ir a donde estaban las oficinas, subimos la rampita, nos adentramos al pequeño pasillo. Ahí, claro, no corría aire, era un pasillo totalmente cerrado. Esa puerta daba un cuarto y, a su vez, ese cuarto, había unas pequeñas escaleras que accedían a otro cuarto. Bueno, cerramos la puerta de ese cuarto, cerramos la ventana y dejamos la famosa puerta que se abre y se cierra de las oficinas abierta. Jenny le pone una piedra y, bueno, para descartar de que haya sido el viento y que entre hacia adentro y haga bambolear la puerta, vamos a mirar también a ver si la puerta está desnivelada, porque puede crear eso. Se miró todo, que la puerta no estuviera desnivelada, Jenny le pone la piedra delante y le dice a la antigua si puede cerrar la puerta. Arrastra la piedra. O sea, una señora piedra, ¿vale? No era una piedrita, era una señora piedra. La arrastra y empieza la puerta a moverse despacito y se cierra. Yo miro para Jenny, miro para el antiguo componente, digo, no, esto no puede ser verdad. O sea, vuelve Jenny la abre. Dice, no quiero que la sierra es más fuerte. Se va, ¡pah! Y un portazo a mi el corazón se me va a salir por la boca, bueno, a todos en general. Y yo me quedo así, le dije, que la abra más fuerte, que la, a ver si puedo abrirla. La abre de un taponazo. Y claro, ese pasillo estaba, la puerta de la oficina, para que sabía que se cerraba, otra puerta, otra y otra. Se escuchó un taponazo detrás de nosotros y cuando miramos, la puerta principal se estaba cerrando. O sea, si nos cierra esa puerta y se queda trabada, no hubiéramos podido salir de ese pasillo porque el muro quedaba hacia abajo. Era más de dos metros. ¿Cómo lo vamos a saltar? Yo corrí y de la risa de los niños empecé a reírme y pude agarrar la puerta antes de que se cerrara. Nos fuimos hacia abajo. La red máster se trabó, se volvió loca, pitando, la apagamos y la encendimos a ver si estaba mal, le cambiamos las pilas, nada. Llegó el momento de utilizar la grabadora. Genera una serie de preguntas. Y como a tres metros de mí, había un detector de movimiento de luz y un poquito más ha retirado de mí, otro. Se enciende el detector S, se enciende el que estaba para allá y suena justamente también lo que es el detector de movimiento, el sonido. Yo me quedo mirando para ahí en este y en una de estas se escucha unas pizarras. Estábamos todos quietos, incluso tuvo compañeros así. porque es que notamos cómo venía una sombra hacia nosotros a estamparse con nosotros, literal. Y no solamente nosotros, sino otros compañeros del mundo de investigación, incluso de urbes, que no se dedican a la investigación, le han pasado este fenómeno de notar que viene algo corriendo hacia ti. El qué, no lo sé. Pues yo tuve una experiencia similar que además si está por aquí mi amigo Luis Laguardia, él fue testigo de esto. Y es que lo que pasó es que había una puerta que no paró de dar guerra toda la noche en la famosa granja de Almudébar. Estuvimos allí con la asociación ADAP y bueno, pues yo en un momento cogí y me encerré en esa habitación, abrí la puerta y dije, ciérrala, delante mío. Estuve comprobando con una veleta si había movimiento de viento, no había nada. Estuve comprobando toda la habitación a ver si podía haber alguna resquija que pudiera hacerlo mover. Incluso puse mi nivelador para saber si estaba nivelado el suelo. No había ningún indicio de que se estuviera hundiendo. Y bueno, pues yo al ver que no la cerraba, dije, pues bueno, me voy. Salgo, voy donde estaba la compañera Carmen Cahue y justamente oigo las bisagras, digo, ya está, se cierra. Y me doy la vuelta y justo grabo cuando la puerta se cierra suavemente, ¡pum! Eso era algo que pasó y luego también estando grabando con Luis ya enfocando concretamente a la puerta y haciendo preguntas, en un momento se abre y se cierra. Y a otro compañero que se metió en una habitación contigua, le pegaron un portazo que se le pusieron sus partes nobles de garganta. No, nosotros fuimos una segunda vez a estas famosas fábricas. Fuimos con mi madre, unos seguidores de Tenerife. Esa noche también fue muy fuerte. Esa vez no había viento, esa noche hacía un calor de 3.000 demonios y nos encontramos un ritual, o sea, era una cabra, le faltaba la cabeza y esa cabra estaba al centro y alrededor habían sigilos de índole demoníaco, bueno, que todavía me acuerdo, estaba el de Astaroth, el de Belial, el de Samael y estaba el de Lili. Y esperma de vela negra alrededor. Y la cabra le faltaba ya la cabeza y estaba dando mal olor. Mi madre hizo un aislamiento, no hacía nada de viento, estábamos asfixiándonos de calor. Claro, y para poder sentarse puso lo que es un bloque que nos encontramos, lo puso de pie. Lo que es así, pues lo puso así y encima puso un paño. Pues cuando mi madre se levanta, que había terminado el aislamiento, el paño se levanta y empieza a girar solo, sin haber viento. Vuelve y cae y se queda tan fuerte que se había quedado. O una pasada. Esa fábrica, la verdad, ¿qué es lo que genera? No sé, algunos dicen un antiguo trabajador, otros que no. Yo creo que puede ser que de tantas porquerías que se han hecho ahí, pues generen eso. Es lo que pasa en algunos lugares, como el propio sanatorio de Alamonte, que según nuestro compañero Luis, pues parece ser que allí hay algo maligno, pero porque allí se han hecho todo tipo de atrocidades. Yo mismo me encontré una secta en la propia iglesia. Me encontré, pues, una secta que, bueno, cuando nos vieron nos sacaron los cuchillos y nos incitaron amablemente a salir del lugar. Y cuando digo amablemente es que nos siguieron para asegurarnos de que nos íbamos. Y bueno, pues nosotros cogimos todo lo que pudimos y nos marchamos hasta allí tan rápido como pudiera en el coche arrancar. Por aquí decía... Bueno, ya están por aquí algunos que dicen que es un hombre de Alamonte y aparecen por aquí. Así que... Ya aparecen por aquí a decir sus tonteras, pero bueno. Por aquí decían también nuestros amigos de Jeep Islas Canarias que a nosotros también les pasó algo parecido en el lugar que nuestra amiga ya está contada. Por aquí dicen que les pasó algo bastante sencillo. Bueno, algo parecido, ¿no? Algo similar. Y bueno, yo ahora quería un poco preguntar sobre si esto que a vosotros os pudo suceder, ¿cuál es la explicación que le podríais dar? O sea, podría ser que fuera algo del más allá o pudiera ser también que vuestra mente estuviera jugando en aquel momento. O sea, que la psique estuviera interfiriendo. No lo descarto, pero también lo pongo en duda ya que cuando o sea, tanto Yelifer o yo, mi madre, vamos a esos sitios, no vamos con la idea de captar nada. O sea, vamos escépticas. A pesar de que mi madre es ser como es, que es medio, vamos a ser picados con esa parte ya activada de si hay algún ruido, pues intentamos darle explicaciones más cuando se movía la puerta una y otra vez, miramos a ver si estaba desnivelada, le pusimos la piedra delante, a ver si la ventana la había cerrado yo bien y no había por dónde pido. O sea, no había algo que te dijera ¿y qué explicación le doy yo a esto? Claro, no hay una explicación plausible, ¿no? Hoy por hoy que pueda definir qué es lo que qué es lo que ha sucedido, ¿no? Realmente. Realmente, mira, los compañeros que están por aquí de aquí, en las Canarias quedan de aquí te mando un fuerte beso y abrazo. A ellos también les ha pasado también con la famosa puerta sin haber viento ninguno el por qué, no lo sé. Puede ser una entidad de paso, no lo descarto. Puede ser que al haber hecho pues cualquier tipo de ritual, quien sea de magia negra, de santería o de lo que sea, hayan dejado algo abierto y sea como un medio de exportar, tampoco lo descarto. Es que hay muchas hipótesis, puede haber muchas hipótesis. Claro, es que esto ya iría un poco en función a lo que dice, por ejemplo, el doctor Sansegarra de que somos energía y que una vez salió nuestro cuerpo simplemente es algo físico pero que cuando salimos ya nos convertimos en algo que es más que eso, o sea, en algo que ya ya podemos vernos desde fuera y ver todo nuestro alrededor incluso hacer visión remota con una facilidad pasmosa. Mientras que también pues hay otros estudiosos como Manuel Carvallal que le mando un fuerte abrazo y sobre todo pronta recuperación amigo mío y también muchas gracias por las palabras que dedicaste a mi canal. Gracias de corazón y a mi persona también. Pues que pudiera ser que la psique es la que interfiere en este sentido. Y ahora quería preguntar una cosa. ¿Has probado alguna vez las cartas Zener o hacer el experimento Philip? Te explico un poco qué consiste en el experimento Philip. Consiste en ir a un lugar abandonado sin saber la historia inventártela tú mismo ir durante varios días y ver si se produce alguna psicofonía por esta historia o sea por esta historia que tú te has inventado. Lo hice lo hice lo llegué a hacer y nada no o sea psicofonía es así sí o sea la primera vez que me voy a entrar a uno de los orfanatos de aquí no sabía literalmente la historia no había indagado más allá antes y surgieron psicofonías nombrando a una de las personas que sí habían fallecido ahí pero sin yo todavía saberlo no de las historias que yo me había inventado ¿vale? Por aquí dice Quiro Mantes estoy con la hipótesis de que somos vibración-energía yo creo que hay un poco de todo o sea hay un poco de todo porque también bajo el experimento Philip haciendo un control de grupo se dedujeron que también por la nariz y por la boca nos salen ciertos ectoplasmas a raíz de hacer ciertos este experimento y yo también hice un experimento si lo recordáis hace ya unos meses en la experimentación por Transradio en el cual estuve haciendo a ver si coincidían los cerebros el mío y el de Luis para decir la misma palabra al mismo tiempo pensarla y sucedió es el experimento de la sincronicidad es algo que también es muy interesante dentro de este mundo del poder de la mente la intercomunicación telepática que tenemos es bestial o sea es bestial ¿alguna vez también te ha pasado la sincronicidad de pensar algo a la misma persona pensar algo a la vez que otra persona y decirlo alabar a la vez muchas veces me llego a pasar a ver por el que no lo sepa yo si me guisa con otra y eso me suele pasar mucho o bien con mi madre o bien con mi mellisa claro porque yo tengo la teoría de que a lo mejor cuando vas con una persona que has trabajado mucho tiempo es como que se sincroniza claro la conexión telepática es mucho mayor mucho más grande entonces claro es lo que me lleva a pensar muchas veces cuánto intervendrá la psique en estos fenómenos paranormales cuánto intervendrá nuestra apertura de mente o nuestro subconsciente hay muchos casos además hay creo que un caso en Alemania bueno luego lo relato un poco más adentrando en esto hay un caso en Alemania que es muy interesante y ahora te quería preguntar sobre un lugar que además me pasaste y el cual es el fondo de pantalla de este de este directo y es la casa del niño un lugar que me dijiste que que es que tengo que probar algún día si voy por Canarias tengo que probarlo pero que te trajo este lugar para ti veo que te emocionas con este lugar que te emocionas mucho te lo deberías hablar y ya se me ponen los pelos de punta que te trae a ti este lugar porque es tan misterioso a ver primero voy a contar la historia de este sitio este sitio fue un antiguo auspicio que bueno seguimos operando por más de 50 años y en las que bueno ahí iban a parar hijos de madres solteras que a lo mejor los dejaban de lunes a viernes perdón hijos de padres fusilados o incluso hijos de mujeres de la calle como decía la palabra cientos de niños de la guerra y de la guerra imaginaros en oscura las cosas tan horribles que le hacían que le hacían a esos niños yo fui unas ocho veces en las que bueno obtuve documentos del sitio fotos antiguas incluso desde aquí que le quiero dar las gracias a Paco González un escritor que me cedió unas entrevistas de su padre y diversas personas mayores que estuvieron allí en las cuales bueno pues dichas entrevistas ya os podéis imaginar cómo contaban esas violaciones esas palizas esas duchas de agua fría esos niños incluso violaciones de niños de seis a los dieciocho y todos los domingos bueno se hacía una fiesta y en la cual bueno iban gente rica iban militares y elegían a los niños para eso un orfanato enorme bueno estuvo operando creo que su construcción fue en el año 36 pero no había su puerta hasta el año 1940 y estuvo operando hasta el año 97 para ser exacto si es verdad que del del 77 más o menos si no mal no creo recordar hasta el año 97 dejó de ser orfanato para pasar a ser una casa de acogida un orfanato en el que hoy en día ya no quedan puertas no quedan ventanas vale pero es enorme consta de tres plantas dos capillas innumerables baños aulas habitaciones incluso la casa de la oscura y bueno la primera vez que yo me adentré me impresioné entré mucho antes de la caída del sol había un olor como a pan recién hecho un olor agradable imaginaros las pasillos enormes grandes bueno acabo de cenar un gol para aquí hablar de la casa al niño y ya empiezan los golpitos y bueno los pasillos enormes por el día parece una cosa pero a medida que oscureciendo ese lugar se torna lúgubre se torna oscuro y la energía se torna mucho más pesada innumerables psicofonías tenebrosas y no tenebrosas a mí en lo particular hablar de la casa del niño me da la famosa termogénesis o como bien se dice la piel de gallina la última vez que yo estuve allí lo pasé muy mal fue hace ahora mismo tres años yo juré que no volvería a entrar para que sea un poco céptico me va a tomar por loca pero yo sé que no la última vez que yo fui pasaron muchas cosas papalatos se volvieron locos cuando ya nos íbamos que claro teníamos que salir por la capilla grande yo me estaba sintiendo muy drenada muy drenada y justamente cuando piso la capilla grande la sensación que tuve yo a pisar era como si pisara un colchón blando o sea el suelo lo notaba blando y cuando miro yo no vi la capilla destrozada como está hoy en día la vi como si estuviera tenia su banco sus imágenes todo y entre medio de banco y banco me vi un niño en cabo ese niño no te puedo decir como era la cara porque no vi la cara era algo la silueta que yo vi era algo gris es más a través del niño yo veía el otro banco si te puedo decir más o menos la vestimenta tenía una una blusa que le quedaba grande porque se la asomaba medio hombro un pantalón corto y tenía un zapato opuesto y el otro nada y cuando corrió y cuando corrió hacia mí yo dijo te pillé y cuando corrió noté que me traspasó la sensación que yo tuve era como si yo me echara una botella de alcohol por encima y se me empezara a evaporar y bueno al antiguo compañero se le oye que tenía la cámara prendida diciendo esta niña está loca se está yendo sola para esa cristina y yo estaba súper volada yo ni sabía dónde estaba me acuerdo que le dije a los compañeros vámonos ya vámonos ya para salir antes tenías que subir una loma y saltar dos muros bueno Diego tú lo sabes que yo fui bajita me tenía que ayudar a saltar el muro yo me acuerdo que subí esa loma a cuatro patas y cuando salte el último muro yo estaba o sea las ojeras así súper marcada y dije yo aquí no vuelvo a entrar más yo estuve una semana que no hacía sino llorar 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 mi madre me tuvo que hacer una limpieza porque ese niño se me pegó y es más antes de esta experiencia había ido con anterioridad con mi madre y escuchamos el famoso grito que escuchó cuarto milenio cuando cuando fue a investigar en el atos de la mañana otra cosa curiosa que pasaba en ese sitio era que o sea tú entrabas con un reloj de mano a la hora por ejemplo si entrabas a las 11 de la noche cuando tú entrabas el reloj se te quedaba parado a las 11 de la noche se te quedaba parado toda la investigación y cuando salías el reloj se te volvía a poner en marcha no a la hora que se te había quedado parado sino a la hora que era o sea si tú salías a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana y otra cosa súper curiosa era tú podías estar dentro 5, 6 horas 7 cuando tú salías tú pensabas que había pasado media hora ese sitio es como que te atrapa literal bueno quiero dar las gracias a Jorge Gasparovic por esas dos donaciones de 200 pesos argentinos y 14 también muchas gracias Jorge como siempre y también hay una pregunta de nuestro compañero de aquí de Aragón Juan Parfizal ¿comprobaron si había cambios bruscos de temperatura? sí sobre todo en la zona de lo que eran los baños que era donde bueno se hacían estas fechorías a los niños y también en la zona de una de las capillas la más pequeña en el oratorio porque estaba la capilla grande donde le daban catequesis a los niños pues estaba el oratorio en el oratorio había un cambio brusco de temperatura incluso cambios de olores como bien dije antes cuando tú entrabas por el día era un olor súper dulce un olor a pan recién hecho y después por la noche te venía como el olor a pipí y olor a vino ¿vale? o a ron de caña que era el que le gustaba bueno cura el famoso cura bueno tengo que decir que el olor a pipí en algunos lugares el olor a zofre también es un poco normal porque bueno pues al final a cabo allí pues mean animales mean gente no ¿sabes lo curioso de este sitio? ¿sabes lo curioso de este sitio? que ahí no entra ningún animal ¿por qué no lo sé? no ves cucarachas no ves ratas no ves neta ahora sí obviamente porque hoy en día visitarlo es bastante peligroso ya que ahí ocupa en toda la planta alta en Magrebí y bueno aquí están los compañeros de Pipis las canarias y ellos fueron las dos últimas veces y fueron agredidos por estas personas o sea y hoy en día es una auténtica locura pues esto esto me recuerda mucho cuando yo investigo a Gramonte sé que hay muchos por aquí que están diciendo que a Gramonte no hay nada que no sé qué no sé cuántas bueno yo les digo que investiguen por favor que investiguen y entonces se darán cuenta de que allí sí que pasan cosas y que hablen con los enfermos que estuvieron allí investigad amigos esa es la palabra investigad y eso va dedicado a todos los que estaban diciendo por aquí mensajitos y todo eso investigad eso lo último que voy a decir ya respecto a este respecto a lo de Gramonte que además por cierto si vienes por aquí por Zaragoza estás más que invitada a ir a Gramonte pese a que ahora es un lugar bastante peligroso porque te te juntas con gente que allí van sectas continuamente y no con muy buenas intenciones y además de que hace poco según me contaron gente de la zona de que hubo un pequeño terremoto de 4,3 o por ahí y se derrumbó parte del sanatorio yo no he podido comprobar nada pero ya ya estaba en muy malas en muy malas condiciones algunas partes pero es un lugar que que bueno que tiene además Luis tuvo una historia allí que nunca casi nunca ha contado Luis Laguardia la contó nosotros en privado y espero que algún día la cuente porque pone los pelos de punta o sea pone auténticamente los pelos de punta de ver como bueno algo le miraba fijamente mientras estaba en el coche en el aparcamiento del sanatorio mientras nosotros estábamos en el conocido cementerio del bueno supuesto cementerio de Aramonte y es bueno además allí se captó una psicofonía con Daniel Barrios ah otra cosa curiosa que se me olvidó comentarte del famoso orfanato de la casa del niño que se escuchan muchos sonidos mimofónicos sonidos de puertas y ventanas que se abren y se cierran y ya hoy en día es que no hay puertas y ventanas que no hay bueno por aquí está nuestro amigo Guillermo de Dark Roads hola Guillermo muy buenas noches también que además el otro día hizo un directo sobre el niño de Somosierra y también hizo otro directo que tiene que a mí me encantó que es el del puerto de Paniza lugar que yo he investigado que he estado grabando allí cientos de veces la última vez fue con Sergio de Jeep Las Tinieblas y que pronto pronto ya estamos sacando toda la investigación porque hay mucho por mostrar hay muchas cosas fue una investigación doble en el cementerio de Alfamén en el cementerio bueno aquel conocido porque tuvo allí una experiencia sobreacogedora los de cuarto milenio y la guardia civil de hecho la guardia civil no se atreve a entrar en ese cementerio antiguo tienen sus razones nos la explicaron y además allí yo tuve una tuvimos una experiencia que a Sergio y a nosotros nos puso los pelos de punta porque cuando estábamos fuera empezaron a saltar todos los todos los sensores como locos y fue algo increíble que nunca me había pasado y en la casa también de Paniza también pasó lo mismo estábamos hablando tranquilamente abajo y empezaron a saltar a tope todos los sensores de la planta de arriba y empezamos a escuchar pasos sonidos bueno todo tipo de cosas y además hay sorpresas porque hay material psicofónico muy interesante respuestas inteligentes por Transradio también bueno saludar también a nuestros amigos buscadores de lo inaudible a Fran Meral a Gustav y compañía también está por aquí mi querida chica mi pequeña Silvia Agustín mi pareja muy buenas noches también y bueno allí tenéis algún lugar hablando del puerto de Paniza se me ocurre esta pregunta ¿tenéis algún lugar de aparecidos en carretera? que conozcas claro hay uno aquí que le dicen la carretera de los Cuchillos y supuestamente han visto una sombra cruzando de un extremo a otro pero ¿qué pasa? esa carretera es muy difícil que te paras a investigarla porque las carreteras del norte de aquí son así y así y están en medio de una curva que es súper cerrada si aparece un coche te va a levantar para el aire pero sí y después otra cosa curiosa que pasa en esa carretera es que tú pones el coche en punto muerto la carretera tiene como una pequeñita bajada y claro el coche te tiene que pagar antes el coche va hacia atrás pones una el de echar agua y el agua tiende ahí hacia atrás al igual que una pelota y ahí el péndulo y varilla se vuelve loquísima pues por aquí dice Guillermo que cuando quiera pues cuando hablemos del cuando hablemos del puerto de Paniza te contactaré Guillermo porque me gustaría también traer a la chica que entrevistaste de Paniza que aunque la conozco ¿vale? que es del del SIPE que además luego tengo un anuncio de la SIPE para decir de un evento que va a estar Aldo Linares con nosotros aquí en Zaragoza así que voy a decir luego este evento que de la SIPE pero me interesa mucho saber qué es lo que captasteis allí vosotros porque tú mismo me dijiste por un audio de que esa casa está súper cargada y además de que y esto va para todos los ufólogos tiene leyendas también historias de ese lugar de humanoides de apariciones de humanoides y de una historia que el ejército en colaboración según el dueño del hotel estuvo allí la NASA o la CIA pero hay veces que dice bueno la NASA o la CIA no sé qué yo tengo pendiente una entrevista con él con el dueño del hotel donde supuestamente alquilaron todo el hotel lo llenaron de cables lo llenaron de antenas y le dijeron esto fue en el año 1986 concretamente en abril si no recuerdo mal con toda la información que tengo de que pues bueno pues iban buscando una serie de platillos volantes que habían estado amenazando la zona más no se sabe porque echaron a todo el staff echaron a todos los del hotel no les dejaron ni al propio director acceder a su propio hotel a su propio negocio en todo el fin de semana bajo orden y ley explícita de los militares y bueno pues le dijeron según pude también un poco saber de que no hiciera más preguntas lo típico de siempre lo típico de que hacen siempre y bueno pues ya hablando un poco de la casa del niño ¿crees que es tu lugar favorito para investigar? ¿qué es el lugar que a ti te ha elegido como para querer investigarlo? porque yo tengo esa teoría de que hay lugares de que te eligen a ti no los eliges tú a ellos te eligen hombre dado el hecho de que saqué muchos documentos que me afectó la última vez que salí de ahí me afectó física y emocionalmente porque o sea me dejó el chapol no hay otro sitio aquí que sí puedo ir 500.000 veces que cada vez obtengo pruebas psicofonías más nuevos documentos ese sitio al que yo te hablaré ese sitio tiene su misterio bueno que fue Luis con nosotros la última vez que fuimos fue Luis Velasco mi padre pues bueno ¿qué te parece si nos lo cuentas ya este sitio? bueno la finca de San Rafael vale una finca enorme de Telde de la Higuera Canaria y pertenecía a doña Carmen Rodríguez y esta a su vez se casa con un antiguo terrateniente Jesús Ferrer Jimeno Franco cuando estaba en Marruecos lo nombró como alcalde de Las Palmas y estuvo operando desde el año 40 hasta el año 42 solamente estuvo dos añitos operando una mansión que en su momento cuando yo entré estaba semi intacta y era preciosa hoy en día está toda destrozada pero aún así no deja de sorprender a aquellos que se atreven a adentrarse a su pareja bueno empiezo recabando documentos fotos antiguas de la casa porque es la parte que más me encanta los documentos y bueno la última investigación que tuvimos con Luis mi madre Omaire Josué y Jennifer obtuvimos muchas respuestas inteligentes según entramos lo vi enciende su cámara y yo que sabré para mis cositas y Luis dice bueno aparentemente no hace viento y de pronto viene una brisa de aire y dice bueno parece que tuve que decir que aparentemente no hacía viento para que apareciera esa brisa de aire pasa muchas veces pasa muchas veces nos dirigimos hacia la capilla porque tiene una capilla chiquitita muy bonita muy acogedora y decidimos decidimos ahí instalar la base nos preparamos y bueno se queda mi madre Omaire Josué allí que me dio una rabia tremenda porque mi madre hizo su aislamiento de 40 minutos ahí como una gran dama y ese vídeo es archivo corrupto y os explicaré después por qué pero vamos a lo que tenemos que ir primero dejamos a Jenny sola en uno de los salones y Luis y yo nos sentamos en el porche claro y hoy Luis hablando de nuestras cosas de investigación de topología mientras bueno dejamos el porche y todo el rollo y mientras Jenny estaba haciendo pruebas de varilla intentando que se entidad de terrateniente bueno pues si era ruido nosotros también estábamos escuchando los golpes que escuchaba la compañera y ese rey se están oyendo golpes y claro me suelta la risa de esta de bueno como la que tenga ahora nunca puedo parar de reír y le dice si te imaginas que nosotros aquí están tranquilos hablando y ellos ahí currándoselo intentando buscar algo y tengamos psicofonía oye pues no voy a decirlo que yo analizo porque Luis según entró encendió la grabadora y se la puso aquí en el bolsillo o sea se oía todo lo que hablábamos y si en el momento que estábamos callados también se iba a escuchar oye pues pues que Luis lo dijo y mientras se me escuchaba a mí hablando con Luis y justo pegado a Luis se escuchaba voces y no era la de Jennifer porque Jennifer hablaba no quiero que genere ruido ahora no aquí donde yo estoy y se generaba ruido pero era justamente al lado de Luis se oían cosas parafónicas o sea psicofonías de clases entonces decidimos ir al patio que en el conso hacia donde estoy yo y dice no tu madre se acaba de enfrentar a una entidad de bajo astral y yo tan tranquila pensando que eso bueno la cámara se estaba grabando y yo tan tranquila digo uff cuando llegue a mi casa ahí va a haber de todo me hago yo las pruebas de varillas porque días antes empezamos a indagar nos dimos cuenta que había un señor llamado Amado Val no va a parecer azul de lo que voy a decir pero claro se ha ido atando hilos se ha ido recabando información Amado Val si más no creo recordar falleció en el 36 ¿vale? empezamos a recabar documentos y empiezo a tirar de un hilo y de otro de un hilo y de otro date cuenta que yo desde el 2018 he ido a innumerables ocasiones es mi sitio favorito o sea ahí puedo ir 500 veces que no me voy a aburrir y días antes de bueno el supuesto percance que tiene Amado Val un día antes o dos si más no creo recordar hubo una reunión bastante importante en esta finca donde bueno realmente a Amado Val le tocaba ser alcalde no a Don Jesús Don Jesús era mano derecha de Francisco Franco ¿vale? incluso llegó a pernotar en esa mansión supuestamente según la autosia de Amado Val él limpiando su astral de calibre 9 se pega un tiro en el campo de tiros de aquí de la ineta de mi barrio por arriba de mi casa la bala le entra por aquí por la axila y le sale por la ineta un militar lleva años se supone que tienes que vaciar el cargador ¿no? para tú limpiar tu copeta tu pistola suena un poquito trágico ¿verdad? entonces empezamos a tirar y lo digo bueno si dos días antes el fatídico accidente de este señor que no falleció aquí falleció en el hospital hospital hubo una reunión aquí creo que aquí se ejecutó el tiro y se queda así sin traje y voy a hacer pruebas con varie aquí se ejecutó el tiro de Amado o se planeó o se me abre ¿dónde estaba sentado Amado Valmes y Don Jesús y yo me lo he de la espalda del salón ¿dónde está la chimenea? ¿dónde estaba sentado Amado Valmes y Don Jesús cuando tuvieron este pequeño enfrentamiento dos días antes de su triste desenlace de Amado me tiran parejas y me señalan justo en el salón y se oye como si caiera un castillo de Valmes me quedo así mirando le dije ¿ustedes lo oyeron? dice Luis dice ¿no habrá sido una paloma? porque había una paloma junto en el alféizar digo no sé qué raro ¿sabes? y dije ¿estoy interactuando con Don Jesús fue el régimen ¿no? así el tapón así aquí se miraron todo 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 y es claro justamente en el lado este de aquí porque era un patio enorme donde estaba el salón que era el que yo le estaba dando la espalda una habitación otra habitación un baño la habitación matrimonial la habitación de la hija y de los hijos y otro baño o sea eran todas las habitaciones así en el centro del patio digo ¿y dónde estás ahora? muéstrame con las más varillas quiero saber en qué punto de la estancia donde estamos te encuentras me tira me pone a uno de los cuartos mira así y la oscuridad se podía conectar con un cuchillo digo Luis dice ¿hace el sonido de la trompeta? claro Luis era mi car hace el sonido de la trompeta y y se escucha ¡paf! ¡paf! ¡interesante! quedo mirando ¿ustedes lo oyeron? eso sí vuelve otra vez Luis se oye otra vez ¡paf! ¡paf! el sonido de la bota digo no ya ya es algo fuera de sí me dirijo a la capilla mi madre me cuenta qué fue lo que le pasó que me enfrenté a una entidad de bajo astral allí se cometieron mil fusilaciones ¿vale? cosa que documentos no lo he sacado ningún vídeo porque es muy fácil sacar una captura de un vídeo recortar esa parte del documento y decir que lo he sacado y quién lo sabe Diego entonces lo tengo bajo mi mano tengo pensado ir una vez más y cerrar el caso y bueno llega el aislamiento de Jenny dejamos a Jenny sola en capilla le dije Jenny como yo no tenía y le dije teníamos una campana de bronce y digo si te sientes en peligro tú vas como Jeffrey el de el de padres de familia tú tocas toca la campana bueno ese de bronce suena un montón nos vamos para la parte alta y me voy a correr mi madre se queda con Omi así grabando hacia el patio y cogió Joso y dice acabo de escuchar unos niños corriendo me quedo así acordaros de que Luis tenía la grabadora en todo momento aquí se capta unos niños que dicen ya yo me escondí qué niños era algo imposible nos asomamos así para el patio y escuchábamos que Jenny claro de la exclusividad ella nos estaba dando cuenta que la estábamos escuchando gritar te quiero que me escena que eres un golpe tal miro así para mi madre y digo detrás de la botella y se oyen como más voces por encima de ella dice sí sí y se escucha claro es un patio azotea tú miras así y es un hueco y es todo el patio donde yo estaba antes haciendo la prueba de varilla y se conecta todo y se escuchaban pisadas digo imposible que se oigan las pisadas de Jenny porque la capilla no da para el patio sino hay que entrar como un pasillito y luego entras a la capilla imposible digo porque aparte la capilla está el suelo limpio el patio no está todo lleno de madera de todo de escombro pero la capilla no o sea la capilla está en suelo impoluto tú puedes ahí bailar sardana que no se te va a escuchar las pisadas es que se escucha y se escucha un cántico pues en la grabadora de Luis se captó el cántico incluso un niño llamando a la madre y después otro otra psicofonía que se escucha Franco bueno si quieres puedes ponerlo Diego está en el canal de Youtube en psicofonías de las juntas de San Rafael es una pasada esa psicofonía pues bueno yo incito a todo el mundo a que vaya al canal de Yedra Jeep bueno G y P camino del misterio luego lo pondremos por aquí bueno si alguno de los moderadores tanto Diego como José Manuel lo podéis poner o Reina os lo agradecería yo lo pondré aquí bueno quería saludar a Willy nuestro amigo de demonios saludos querido Diego excelente programa saludos a moderadores y amigos del chat veo que hay muchos argentinos pese a que hoy es festivo feriado allí y lo cual pues quiere decir que me quieren mucho allí en Argentina y se les agradece y ahora voy a entrar un poco en en temas ya polémicos porque ya no sólo se han nombrado dos puntos que son tema de polémica dentro de lo que es la parapsicología en España uno es el tema de eso de batallar contra entidades que bueno yo personalmente creo que puede pasar bajo a lo mejor mi punto de vista pero claro también es respetable a lo mejor de otra gente que dice que eso no sucede yo al fin y al cabo he sentido como a mí me han quitado energía y poner una bomba de energía de dos imanes creada por Luis Laguer de Aimi en el seminario menor de Belchite y dejar de sentirnos mal e incluso con ganas de vomitar nos ha pasado yo hablo bajo mi punto de vista de experiencia y luego ya el tema de la radiestesia aquí estuvimos hablando hace unos meses con Epifanio Arcañiz lo tuvimos aquí en el canal y de hecho ya anuncio que volverá para diciembre o así volverá otra vez para darnos otra masterclass de radiestesia y nos contó muchos temas interesantes sobre todo lo que tiene que ver la radiestesia con lo paranormal uno de ellos voy a contar que cuando aquellos vórtices eran en vorágine creo que era hacia el interior de la de la tierra son donde más se producen estos fenómenos paranormales y donde y atención al dato que dio que parece ser que en lugares que han ocurrido tragedias se producen estos vórtices se generan entonces ¿quién nos dice si a lo mejor lo que detectó Yedra es un un vórtice que se generó donde pues lamentablemente esta persona se quitó la vida ¿quién nos lo dice? ¿no? suena es muy interesante y ahora voy a preguntarte un poco por la radiestesia que sé que vos la practicas y mucho ¿qué te llamó a ti de la radiestesia como para querer introducirte? el canalizar el canalizar energías telúricas el canalizar estas energías de las entidades y tus fantasmas ya me lo cuieron me gusta o sea es algo que a mí me llama muchísimo la atención a la hora de utilizar un préndulo a la hora de utilizar la parilla es la parte mía o sea yo no me verán en otro lado en cámara si no es delante cuando vaya a usar método de radiestesia bien sea péntelo bien sea varí del resto o sea me reservo para detrás de cámara porque a mí el manejar la cámara me encanta solo aparezco en eso y a mí lo que me llevó a utilizar sentirme bien en relajarme en dejarme llevar canalizar esa energía y obtener respuestas respuestas inteligentes a esas preguntas bueno por aquí quería saludar también aunque ahora no me veis en cámara ahora sí quería saludar a Ana y a Sergio de zona norte por la normal también está por aquí nuestro amigo Ariel desde Argentina muy buenas noches saludos y también dice por aquí unas palabritas muy bonitas que las dice por aquí nuestro amigo Jonathan a ver si las si las veo bueno decía que pedazo de entrevista que está disfrutando como un niño yo también yo también porque me está haciendo me está haciendo acordar de muchas cosas que que a mí me han pasado y yo con la radiestesia estuve probando además en un pueblo donde no ocurre nada paranormal pero es un pueblo abandonado que bueno que fue derruido en su día para porque la tierra con la que donde estaba situado no era muy buena y tenía ríos subterráneos con lo cual aquello se iba a hundir al fin y al cabo se iba a venir abajo y estuvimos probando allí y me dijo Luis ¿quieres probar tú con la radiestesia? él ya sabía dónde estaban los puntos de agua ya los había mirado y bueno pues él simplemente me guió como tenía que llevar las varillas y yo cual niño allí pues andando como sin pies ni cabeza andando por cualquier parte y de repente se me cruzan en un lado y dice Luis ahí va y justamente era donde a él también se le habían cruzado y donde estaba toda la beteta y el pozo de agua gigantesco donde pasaba todo el río todo el río de agua y se me cruzan de una manera que yo incluso intenté hacer trampa intenté girar con los pulgares digo a mí no me engañáis y casi no podía o sea casi no se me doblaba la mano una fuerza pero exagerada no sé es la única experiencia de radiestesia que yo he tenido yo sí que soy un poco favor a la radiestesia sé que hay gente que no cree pero yo hablo por lo que yo he visto por aquí viene a una amiga que creo que viene a saludarte a ti Yedra Omaira Borges es mi mi cuñada y compañera de equipo y buenas noches a nuestra fundadora y compañera Yedra pues bueno bienvenida también por aquí dice Sat Spain es una entrevista increíble y muy entretenida sin duda mis 100 muchas gracias también gracias muchas gracias la verdad es que Yedra tiene muchas historias por contar tiene muchas muchas leyendas y ahora hablando de leyendas vamos a hablar ya de una de las leyendas más conocidas y que además aquí hay un un testimonio aquí en Zaragoza es el tema de las tibicenas tibicena aquí se le dice tibicenas pero bueno tibicenas tibicenas pues las tibicenas es que si no me meto contigo no soy feliz hoy pobrecito me has herido aquí en el corazón bueno pues vamos a hablar un poquillo cuéntanos un poquito sobre estos famosos perros del demonio bueno estos perros que incluso salen en el libro de Canarias Ocultas de José Gregorio son perros grandes nanudos enormes tenía que más bueno decirte que es más grande que yo es algo posible decirte cualquier cosa y bueno han habido casos de personas que han visto estos perros grandes los han visto negros los han visto blancos pero son los ojos rojos los ojos rojos hasta ahora no se ha presentado casos de que estos tibicenas hayan atacado a nadie o al contrario incluso hay un caso que yo lo leí en el libro de mi padrino de un señor que iba caminando por la noche en el norte a pie de cartera si mal no creo recordar era la zona de Gal si mal no creo recordar José si está viendo esto perdóname sin caso de que me equivoque y estaba él acompañado de su perro y notó algo detrás el perro dice que ni siquiera atacó el perro que iba con él o sea el perro era asustado con el rabo entre las patas y él intentó avanzar cogió al perro y aquello era caminando tan tranquilo detrás de ese pastor no lo atacaba y de un momento a otro se le desapareció pero se ha visto mucho en el norte en la zona de Agaete en la zona de Galdar de Guía el porqué no lo sé pero conforme aparece desaparece es algo súper extraño son como lobos enormes pero con ojos rojos y bastante lanudos da impresión supuestamente a la hora de ver ese animal tan grande pero no lo ataca el porqué no ataca no lo sé ¿sabes a lo que se me hace parecer mucho? a los famosos Nahual de México no sé si lo conoces Diego sí, sí, sí los conozco sí pues es muy parecido es muy parecido es que es bueno es algo que sí, es similar las historias al igual que los Kraken los calamares gigantes también se han visto en las aguas canarias así es así es bueno estaba aquí intentando ahora mismo descargar porque tengo un anuncio que hacer y es que pues bueno esto es un anuncio que hacemos en colaboración con la SIPE y es que pues bueno va a ser este día 11 de noviembre vamos a poner el cartelito ahora mismo en cuanto me deje el streamyard que a veces va un poco más lento que un cojo así que vamos a ver va un poquillo lento a veces pero bueno cosas del directo que pasan y es que bueno me lo ha pasado es todo mi buen amigo Carlos Oyes que le mando un gran saludo también va a ser el 15 encuentro enigmas de la ciencia día 11 de noviembre en el cual pues nosotros como revista fenómeno en español figuramos como sponsors del evento yo estaré allí en representación de la revista 11 de noviembre en el pueblo de Pinzeque cerca de Zaragoza estarán Miguel Guiribets Enrique Ramos Miguel Labrador que os recomiendo escuchar su ponencia yo lo conozco en persona Miguel Labrador he podido hablar con él de hecho va a estar en el canal seguramente para finales de año porque tiene una experiencia realmente espectacular en el área 51 ojo lo que tiene lo que tiene para contar Miguel ha sacado un nuevo libro sobre las pruebas de la posible existencia de una antigua humanidad que además tengo que decir es paisano de aquí de Aragón es aragonés ojo porque tiene mucho por contar y también va a estar pues bueno Aldo Linares como estrella bueno prácticamente una de las estrellas del evento donde presentará también su nuevo libro el año pasado pues yo tuve la oportunidad allí de conocer a Carlos Gabriel Fernández también en otros años a José Antonio Caravaca a Miguel Pedrero a gente muy grande yo les estoy agradecido tanto a Antonio Padilla como a Carlos Ollés que me den la oportunidad de estar allí representando a Fenómeno en Español y bueno el día 3 de noviembre que creo que cae en viernes van a estar aquí en el canal la gente de la SIPE exponiendo todo el el encuentro enigmas de la ciencia donde hablaremos de todo lo que se va a exponer todo lo que va a haber regalos todas las cosas que van que se van a hacer y luego pues a las 6 y media se va a hacer un programa de radio vale que bueno pues aquí lo veis anunciado que estarán Miguel Cabra Miñana Vicente Igoico Uría Pelio Larinaga Sergio Alejo e Invitados así que bueno va a ser un programa para un programa es un programa vasco el que se hace allí de radio si no recuerdo mal si no que me corrija Antonio o Carlos si me están viendo y la verdad que es una para mí es una maravilla que cuenten conmigo que cuenten con Luis también que cuenten con toda la gente fenómeno en español y me dijeron que todos estáis invitados a este evento vos Yedra también estás invitada a acudir como espectadora si vos quieres allí pues lo vamos a pasar en grande haremos comida conjunta con todos los investigadores así que va a estar muy bien va a ser una jornada muy linda muy bonita el año pasado se emitió allí el Colegio Invisible donde estuvieron pues yo conocí a Laura Falco a Lorenzo Fernández bueno también a Joseph Guijarro pude charlar bastante con ellos y la verdad que gente para mí muy simpática muy maja y bueno pues la verdad que agradecido y 11 de noviembre empezará todo a las 9 y media que es la presentación que la harán pues nuestros compañeros Antonio y bueno pues la única entrada es un kilo de comida no perecedera la cual se va a donar a la gente sin recursos es la única entrada que se pide no hay nada más así que bueno pues que sepáis que estáis todos para que quienes quieran venir pues ahí estaremos y ahí pues me podréis conocer en persona y bueno pues dicho esto ya he hecho los anuncios de rigor la verdad que yo me gustaría que estuvieras alguna vez Yedra aquí en el evento porque la verdad que sería que sería algo grandioso poder conocerte allí ¿Sabes qué pasa Diego? Sí Es que hay un problema es que ir yo a un evento supone un problema y es que la gente va a tener que usar lupa para poder verme Que tampoco eres tan pequeña hombre No que va No eres tan pequeña hombre eres pequeñita de estatura pero muy grande de corazón Gracias Muy grande de corazón y eso te lo te lo digo así así de claro Y bueno yo ahora hablando ya un poquito con con el tema de de las tibicenas o tibicenas como le gusta Yedra decir pues voy a decir lo siguiente y es que aquí no se encontró ningún perro realmente bueno la historia que me contaron no fue realmente un perro grande ¿no? sino que era un perro negro con ojos rojos de un tamaño normal de un perrito a lo mejor medianamente grande tipo pastor alemán pero que era completamente negro y tenían pues una mirada muy fija brillante como rojiza y eso pues se lo encontró una persona que iba caminando por la avenida San José si no me falla la memoria y bueno pues le empezó a asustar aquello ¿no? se le asustó mucho hasta tal punto que empezó a correr y bueno pues aquello veía que le seguía como que le iba siguiendo y en un momento pues empezó a callejear hasta que consiguió dar esquinazo a aquello que le estaba siguiendo nunca más se supo de aquello nunca más ha habido algo así yo fui una pocas personas que se lo ha atrevido a contar desconozco la veracidad también hay que cogerlo con pinzas obviamente no vaya a decir la persona que me lo contó pero bueno es una historia que hay que dejarla ahí ¿no? y cada uno que ya crea lo que lo que piense o sea si creerla o no pero bueno es una es una leyenda más ¿no? es una es una historia ¿vos alguna vez has conocido alguna historia de primera mano sobre los tibícenas? sobre los tibícenas no pero sí de fenomenología ufo cuéntanos una bueno mi amiga Cristina está bien hola Cristina me comentó que bueno por encima de la casa hay como un campo de culto lo anterior era un parque si mal no creo recordar y estaba ella con una amiga y le dijo a la amiga que no ves más luz de lo normal había una parola para allá y otra para allá y la luz solía ser tenue y cuando mira hacia arriba se ve tres focos enormes en forma de triángulo uno aquí otro aquí otro en frente no generaba ruido no generaba que tú dijeras algún tipo de sonido entró en un avión se quedó quieto dice que ya se echó a correr y que no no vio más allá pero pero aquí no queda todo no hace mucho en agosto si en agosto estábamos en Vía Amada Cristina otro amigo que por aquí también me está viendo Guanchito en Vía Amada en la zona donde ella vive es muy muy conocida por estos fenómenos por los fenómenos bufos y estaba ella paseando la perra en lo que bueno estábamos en Vía Amada y dice chiquillos mira que luz más clara claro se veía la gasolinera para allá y más atrás de la gasolinera se veía una luz y la luz hacía claro y ahí llevaba la linterna a la mano y digo dice no será alguien le picó la linterna y esa luz hizo así y se apagó y dice chus que raro y volvió y se encendió ahí ya nos fijamos empezamos a grabar pantalla y cuando ella se acerca a un muro y dice es que es raro porque mira en esta zona no hay luz lo que se ve más para allá aquellas farolas que tú vas encendidas una gasolinera aquella luz hace así y hace arriba y se dejó de ver por un momento a otro una pasada jose son historias en julio si mal no creo recordar bueno que no solamente fue en canarias sino en varios puntos de península en japón en méxico en argentina hubo quedada ufológica y fue un bombazo no vimos nada extraño pero si es verdad que fue una quedada súper amena y súper interesante pero las zonas del norte sobre todo galdar que era el punto donde estábamos esa noche en la quedada son puntos donde se suelen ver esta luminiscencia bueno que además galdar es un lugar sobradamente conocido por la fenomenología ovni también es que donde estábamos Luis mi padrino años atrás había estado también en una quedada no me acuerdo el año no sé si fue en el 2017 que me había comentado él y vieron una esfera que bueno encima del agua porque donde está el faro hay agua alrededor una esfera lumínica bastante grande y descendía como unos rayos bueno ya es cuando cuando venga aquí por tu canal ya te lo contará y te lo contará mucho de vos yo porque yo le voy a tirar por el tema de de los ovnis en en Islas Canarias y bueno quería saludar también a mucha gente que sé que nos está viendo en oculto algunos que yo luego te diré algunos pero nos están viendo por aquí y bueno están confirmando algunas noticias también y bueno quería comentar también que yo hace muchos años fui testigo de un objeto volante no identificado y mi experiencia si todo va bien saldrá en el próximo libro de Carlos Ollés que además me sucedió a mí siendo chiquito siendo muy pequeño y bueno pues fue algo que a mí me marcó o sea realmente a querer saber un poco incluso tuve miedo luego al tema ufológico pero luego fue algo realmente espectacular bueno quería saludar también a María García muy buenas noches amiga también del canal a señor José también que está por aquí gran tengo que ver la investigación de anoche pero vi ahí las fotos y me disteis una envidia tremenda de estar allí con Rémica con JJ Requena etcétera etcétera es una envidia tremenda aunque bueno yo me metí una gran fiesta aquí en Pilares que tengo que recordar que estamos aquí en Fiestas del Pilar por si se oyen de hecho está ahora un poco el tema de los los fuegos artificiales no sé si se oirán pero está sonando bastante fuerte y bueno el tema es que yo aquí en Zaragoza yo he visto varios vi uno el famoso ovni del 96 que fue una bola como una especie de bola naranja y además indagando descubrí que en Lituania dos cuatro días antes había habido un avistamiento pero mucho más heavy que aquí sino que allí fueron dos policías que vieron la esfera casi a ras de suelo y que encima hay un informe de la CIA el cual ya lo he podido lo tengo y he podido indagar estoy indagando ya con he contactado con investigadores lituanos para poder indagar más un poco sobre este suceso ya que lo contamos brevemente con Carlos Bogdanich cuando dijimos el ovni que sobrevoló Zaragoza y que puso en jaque prácticamente la seguridad aérea de aquí porque eso es verdad puso movilizó a los militares de aquí de la unidad militar de San Gregorio donde está ahora precisamente la princesa de España los movilizó y en Lituania supuso un auténtico meneo monumental de que movilizó a los militares por toda la zona también y que incluso los propios militares hicieron la investigación ufológica fueron ellos mismos los que la hicieron y haciendo todo tipo de mediciones etcétera y bueno la explicación que intentaron decir era que la lluvia aplastaba el césped bueno sin más no hay que decir más que una lluvia fina aplasta el césped pero solo en una zona de 10 metros es algo ilógico nada más que decir nada más que decir porque solo se aplastó el césped cuando lo vieron los dos policías lituanos en un radio de 10 metros y nada más y en lo demás no y bueno pues vamos a indagar porque además se les hizo una prueba mental según me pasaron información se les hicieron todo tipo de pruebas mentales y todo no ha habido no dio un resultado así que dijeran que están locos sino que estaban bastante acuerdos de lo que habían visto y bueno pues ya ya iremos indagando de hecho la semana que viene daremos otra pequeña pincelada de las investigaciones que hay y bueno vos alguna vez has visto además de este de este fenómeno ovni alguna vez has tenido algún encuentro más bestia o sea de ver algo mucho más salvaje ¿de UFO te refieres? ¿de UFO? no hasta ahora pero te gustaría ¿verdad? sí claro hombre a quien no le gustaría y más cuando uno se mete en serio y no solamente sea índole de fantasmas sino también un poquito más allá de a quien no le gustaría claro que sí claro yo yo por mala suerte sí que tuve algo más que vi el platillo volante con una serie de luces entonces sí que fue algo más más heavy pero no tan heavy como otros casos que he oído pero bueno volviendo al tema paranormal que es lo que nos ciñe hoy yo sé que a vos te vino mucho esto de familia concretamente de tu madre y aquí es cuando nos vamos a poner un poco más tiernos más emocionales y es que tu madre creo que te ha influenciado mucho a la hora de tus creencias ¿verdad? no en general sí no porque realmente mi familia siempre hemos creído en estas cosas mi abuela a pesar de que era una persona mayor mi abuela también creía mucho en estas cosas entonces no solamente generalmente creo o me gusta el misterio porque mi madre es una persona especial hombre claro pero o sea en mi casa estos temas nunca han sido temas tabú las hemos visto como algo normal entonces a mí desde pequeña siempre me ha llamado la atención siempre he querido buscar estas respuestas como bien dije al principio si hombre ves cosas y bueno ves a tu madre que también está metida en el mundo espiritual y hombre te llama y obvio que sí pero claro si a lo mejor tu madre está dedicándose a eso o se dedica a esta niña a eso y tu familia no tira por eso entonces tambaleas un poco pero en sí o sea mi experiencia te puedo decir que tanto mi familia o sea sin ser mi madre ya te hablo de mis abuelos y mis tíos tanto materno como materno porque te hablo más bien de la parte materna tanto como mi madre hemos sido personas creyentes de que existe una vida después de y hemos tenido bueno también hechos paranormales porque esta casa es súper antigua era de mi parabuela o sea de la abuela de mi abuela entonces siempre se ha vivido fenómenos paranormales aquí como digo yo aquí no vive gente que es una comparsa y bueno por aquí dice Álvaro Honorio sí un medio de mi hijo Álvaro saludos el medio de mi hijo en Uruguay en medio del océano Atlántico y por aquí dice José que en esos aislamientos algo pasó y que ya nos contarás pues bueno el día 27 va a estar aquí en el canal José así que nos lo contarás aquí a todos nosotros el viernes 27 de octubre porque será el próximo por decisión propia de que estará en esta noche de experiencias paranormales y yo siempre digo con respecto al tema medio unidad esto lo ha hablado cientos de veces con María Millán de que la medio unidad no es de ahora simplemente que ahora que está un poco más de moda sino que esto ya se lleva haciendo desde hace siglos y siglos y siglos los ancestrales o sea nuestros ancestros lo hacían y era prácticamente el pan nuestro de cada día los chamanes yo he tenido contacto con por ejemplo con Mauricio Eloy que es un estudioso chamánico muy reconocido de Brasil y me estuvo contando además en un chat que estuvo aquí con nosotros pues que estuvo contando auténticas burradas ¿no? del tema chamánico de cómo creían en estas energías y cómo interactuaban estas energías con las tribus y ya estamos hablando temas mediónicos temas chamánicos temas muy interesantes que bueno el espiritismo también ¿no? se fundó en la época victoriana si no lo puedo recordar o sea de hecho voy a contar algo pero otro golpeala que voy a contar algo que no contamos tanto Manu Carvallal como yo pero que lo sabemos y es que la familia real española está metida en la parapsicología está metida en temas esotérmicos esotéricos ajo al dato y ojo lo que voy a decir ahora el rey Juan el rey Carlos de Inglaterra intentó fundar una sociedad de parapsicología en Inglaterra de hecho es creyente y se le dice que es medium el propio Carlos de Inglaterra y que es costumbre que cada semana se haga una sesión de contacto en el palacio de Buckingham esa historia es muy interesante y que él mismo no la ha negado que no la ha negado o sea que es más que ha dado que ha dado respuestas que dan más alimento a esta teoría de que y que además es verdad que intentó formalizar una sociedad de parapsicología bueno si mal no creo recordar incluso la reina Victoria cuando el marido falleció y ahí van estas sesiones de espiritismo o sea la reina Sofía también bueno la reina emérita también ha ido a sesiones de parapsicología y eso lo sé eso lo sé por el libro de nuestro amigo Manuel Carvallal es la fuente que fidedigna que tengo y que lo sé y me sorprendió mucho bueno realmente no me sorprendió porque siempre las bueno los altos estándares la gente noble ha estado muy ligada al tema de esoterismo pero eso desde siempre tanto los antiguos reyes las antiguas aristocracias siempre les ha pasado siempre han estado muy metidos en el tema de la magia de la brujería y todo eso y si dice por aquí Migue que vaya sorpresa con la casa real pues sí pero no es algo que realmente sorprenda porque siempre ha habido esto siempre ha habido estos temas de esoterismo en los altos en la gente noble siempre siempre ha sido así y de hecho hay muchas teorías que también enfocan a Lady Di con el tema de esoterismo y todo eso hay muchas teorías pero eso se lo dejaremos a Antonio Ruiz cuando venga que además hemos estado hablando hoy con Antonio Ruiz Vega otra vez para que venga a presentar su nuevo libro y seguramente pues estará con José Luis Camacho del gran canal Mundo Desconocido que creo que lo conoce creo que igual lo conocerá Yedra pero que estará por aquí también Mundo Desconocido de hecho es un habitual que suele pasarse por mi chat José Luis así que José José si estás por aquí manda un saludito si estás por aquí escondido bueno ahora la ponemos un poco nerviosa Yedra ¿no? ¿por qué? no, no, no para nada pero vos crees firmemente en el esoterismo y en el tema de la mediunidad sí yo soy como una mente abierta creo pero también tengo mi parte séptica creo pero tengo mi parte séptica y así ¿sabes? bueno está también pero creo claro que sí está por aquí mi amiga Chío también de Leyendas de Galicia que también tiene un alto conocimiento sobre estos temas de allí del ocultismo de las meigas y todo eso es una pasada su web que tiene os recomiendo ver el directo bueno el directo no que fue un vídeo de Leyendas de Galicia que os encantará que lo hicimos con Rocío y os va a gustar mucho y también el directo que hicimos con ella en Demonios sobre lo mismo que a la gente absolutamente le encantó y además de Leyendas también de Hombres de Negro que estuvimos contando y bueno ¿qué te parece si ya hablamos de otra historia más fuerte a la ley de las de principio aunque sé que has contado una fuerte fuerte de verdad cuéntanos otra fuerte experiencia que ya no solo a lo mejor te haya sucedido en investigación sino en tu propia vida personal bueno te voy a contar la primera acordaros de la fábrica de la segunda vez que había ido con mi madre cuando nosotros subimos con mi madre se quedó abajo con uno de los chicos y dos chicas más y yo subí a la parte de las oficinas con un componente de equipo con Jennifer la gente que habían venido de la isla vecina mi madre me dijo que no pasara el cuarto de la famosa puerta que se abría y se cerraba yo hice acaso miso porque así soy yo ay ¿qué va a pasar? cuando entro al cuarto que después estaban las pequeñitas escaleras digo voy a cerrar la puerta no voy a abrirla perdón digo por si aparece algo paranormal se vuelve a abrir y cerrar la puerta que la gente vea que no hay nadie según abro la puerta lo primero que me veo aquí o sea no aquí ni aquí o sea aquí pero no mi cara una cara mi cara con una cara así era algo traslúcido no le di los ojos era un hueco así negro ¿vale? una boca así y hizo un gesto como de ¿sabes? así y le noté como la boca le hizo así para abajo la cámara empezó a verse con rayitas verdes habiendo tenido batería yo pegué un grito obviamente el corazón lo tenía aquí me hasta aquí cargas a morirme y me acuerdo que bajé las escaleras rápido y Jenny me dijo dame Coca-Cola porque se me acaba de bajar la tensión pero está blanca ¿qué te pasó? digo acabo de ver esto y esto dame Coca-Cola porque me voy a depender aquí pues como pude me vi la Coca-Cola y yo estaba así y mi cabeza estaba procesando en lo que el antiguo compañero intentaba arreglar la cámara porque nada se veían rayas verdes y yo así y Jenny pero está bien ¿qué viste? y yo espera espera déjame coger resuello déjame respirar porque tengo el corazón que se me va a salir y parece que me voy a me va a dar un infarto aquí mismo y así y temblaba y más temblaba mi madre baja baja pues nada bajé intenté hacer casonista a lo que vi pero o sea no se me borraba de la cabeza el compañero el antiguo compañero dice mira se chupó la batería intenta ponerla pongo la otra batería según enciendo la cámara se ta 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 la batería digo esto no puede ser digo déjame la segunda cámara que claro cada cámara tiene dos baterías cojo la segunda cámara y digo esto es imposible la batería está encargada enciendo la segunda cámara se pum la batería digo no ya ya están riendo de mí ya ya están ríers de mí acordaros que ese día que yo había ido con los invitados con mi madre no hacía viento que fue el día que me encontré la cabra había una cuerda la cuerda empieza a moverse acerco el medidor de campo electromagnético y empiezo a dar picos unos picos increíbles ni una batería ni la otra batería de la otra cámara o sea las cámaras se me quedaron anuladas llegué a casa intentaba mirar los archivos archivo corrupto archivo no disponible el susto que me he vivido ese día te puedo asegurar que es la cosa más fea si así se ven realmente es la cosa más fea que me he visto en mi vida bueno por aquí por aquí he puesto el canal de yedra por ahí nos saluda el perrito de yedra el mío está el mío está durmiendo por aquí está dormido ya en el séptimo no, este mío está ladrando pero no sé qué porque está en la terraza pero está ladrando al aire bueno aquí aquí tenéis el canal de yedra para quien quiera visitarlo ya he visto que se está suscribiendo alguna gente ya he visto que muchos se están suscribiendo ha subido porque lo llevo controlando muchas gracias y bueno pues sobre todo pues eso de que por aquí me dicen vuestro compañero Josué de que gracias por poner el enlace del equipo bueno pues gracias hermanito gracias a él por estar gracias a él por estar por aquí quería saludar también a racoon mi clan a nuestro amigo johnny de flores de méxico tienes que llevar a yedra a tu canal amigo tienes que llevarla porque de verdad que te va a gustar te va a encantar y bueno pues pronto también te diré de volver otra vez por aquí que sé que tienes unas cuantas experiencias para para contar y bueno ya pone aquí ya ha suscrito al canal de yedra muchas gracias y bueno pues la verdad que está siendo una charla bastante amena estamos estamos siendo bastante gente estamos siendo la normal del canal o sea entre 35 40 me está marcando es lo normal de aquí así que muchas gracias amigos eso ya indica que soy gente fiel y se os quiere y que os gusta lo que hacemos y la verdad que a mí me encanta pues sobre todo pues estar aquí contando estas historias no sea de ufología o sea de temas paranormales tenía unas cuantas preguntas pero como soy así un poco que a veces se me olvida todo me ha hecho el cerebro reset pum me ha borrado y bueno pues dice que que las puertas están más que abiertas para que vayas al canal de racón mi clan muchas gracias pues ya sabes y desde y también me están diciendo por ahí que bueno igual de llevarte a otro canal que llevo yo bueno que llevo yo una sección así que bueno pues ya ya te comunicaré luego porque si les gusta pues me lo dirán de llevarte allí pero tengo que arreglar el otro micro y bueno que te parece ahora un poco bueno que está está ladrando está viendo ahí un ataque ahí de algún ser al perro no lo sé está ladrando en el hablar un poco bromilla un poco bromilla pero bueno estas historias muchas veces cuando el tema paranormal te toca uno puede creer o no creer pero cuando te toca ya el tema paranormal es que te marca ¿verdad? te marca mucho o sea te marca y bastante hasta el punto de querer ir más allá hay que decir por ejemplo se me ocurre la historia de de Oriol investigación que él no creía incluso se reía de todo esto y decía que cuando a él le pasó ya dejó de reírse de todas estas cosas ya dejó de de hacer la gracia con todo esto y esto pasa yo siempre yo siempre digo que a las personas que no creen le pasan algo que hacen que crean y a las personas que creemos nos pasa igual para seguir creyendo más todavía y después de esa experiencia no he visto más nada la verdad pero si es verdad que más más me apego más quiero saber es que al final el día en que a mí me toque marcharme para el otro barrio como digo yo me van a dar hasta patadas venga fuera de aquí no te queremos que nos tenías harto la pregunta bueno por aquí dice Migue que es de vuestra misma isla también o sea que os va a seguir más a menudo y bueno pues quien sabe a lo mejor os podáis conocer en persona por aquí hace una pregunta nuestro amigo Juanma Parfisal ha tenido experiencias con seres elementales aquí en mi casa mi casa de la parte arriba parece un que te puedo decir una selva porque es toda llena de plantas y cosas de esas y claro Canarias no o sea por lo menos un día vivo que es la capital no es un sitio húmedo ustedes sabéis que las setas aparecen en sitios húmedos pues hubo una época que en las plantas de aquí de mi casa aparecían unas setas así enormes enormes y claro mi abuela me decía tú no las arranques que esos son los fases y le digo que esos son los fases los duendes y esas cosas los duendes no sé qué claro antes mi habitación estaba aquí arriba al lado de este cuarto y una de las veces estaba yo con mi prima incluso estaba Nietzsche de Gibby en las Canarias que si está por aquí que lo verifique si están aquí y Gibby en las Canarias bueno pues verifica lo Nietzsche y vamos a hacer un directo estábamos preparando aquí un directo que mi madre iba a hacer un directo de pirata del tarot y vimos una cosa que era más pequeña que una Barbie así una Barbie suele ser de este tamaño por lo menos pues era una cosa así saltando de un helecho a otro le dije te dije Nietzsche tú lo viste así yo que fue eso digo tú lo viste una cosa negra y se vio saltando de un helecho a otro y los helechos así comienzan del brinco que dio los helechos que estaban colgados vamos dice que está trabajando pero que ah vale él está bueno pues vero pero lo sabe que Nietzsche se lo ha contado y aquí en mi casa o sonar cascabeles sin haber nada incluso caerse un helecho y a lo mejor cuando cae el helecho se esparce la tierra y ves unas huellas sí huellitas así una cosita así pero no como un dedo humano un pie humano con sus cinco dedos eran tipo como cuatro dedos una cosa súper rara y era más fina de atrás la huella era extraña pero sí sí creo en los files y he tenido fenómenos de este tipo es que además aquí bueno Zaragoza es conocida por la historia del duende que algún día ya la podríamos contar también la conozco creo que en su momento salió un cuarto milenio yo tuve oportunidad de conocer a uno de los que pudo hablar con el duende que aún creo que sigue vivo creo que sigue vivo aún esta persona y bueno la historia que tiene es interesantísimo pero también hay gente que afirma y que dice que allí no hubo ningún duende pero lo que no saben es que no hubo solo uno sino que en Zaragoza ha habido dos dos famosos duendes aunque uno fue de famoso bueno no fue una una historia paranormal de la torre nueva que esa torre debido a las al miedo que despertaba lo que allí sucedía pues la derribaron derribaron la torre al completo derribaron toda la torre porque allí sucedían cosas raras se veían cosas raras y la gente tenía miedo y de hecho al final se acabó tirando abajo por aquí está Jenny también Chixi Queen que sé que eres tú Jenny así que bueno se conecta siempre con este con este apodo Chixi Queen así que bienvenida Jenny y bueno pues es eso y luego también la historia de Gascón de Gotor el famoso edificio de Gascón de Gotor número 2 donde sucedió todo todo este toda esta historia que fue la primera investigación presumiblemente parapsicológica reconocida en España por incluso por periódicos como el New York Times el Washington Post etcétera y son bueno que es que son lugares que y sucesos que son realmente extraños que incluso hay informes policiales etcétera mucha mucha historia algún día hablaré de hecho si vienes a Zaragoza te enseñaré el lugar exacto donde sucedió ya que yo lo conozco hay un edificio ahora que se llama edificio del Duende que yo paso muchas veces por allí suelo pasar a menudo por esa zona y bueno Silvia lo conoce Silvia mi pareja sabe sabe este sitio porque ha estado conmigo en el edificio del Duende y yo le conté toda la historia que haya sucedido etcétera y bueno se quedó maravillada dice que tengo que tengo afán para contar las leyendas cuando me pongo dice que tengo ahí afán y hay alguna historia también sobre duendes allí en en Canarias alguna historia conocida así conocida que yo me haya enterado no pero si es verdad que hay una finca que bueno para los que me están viendo que son de la Isla de la Canaria uno como Miguel que se llama la finca de Osorio que es muy conocida por estos seres elementales se dice que se han visto ¿yo ir a esa finca? no ¿qué estoy pensando? ir sí a ver comprobar a ver si realmente hay este fenómeno o no incluso se decía o se cuenta que esta famosa finca de Osorio antiguamente era un sitio donde bueno se reunían las brujas a hacer sus aquelarres y hacer sus bailes muy conocido también o muy parecido también como el bailadero de la nava pero esto es la finca de Osorio te atrapa te atrapa de una manera que es increíble pero no o sea no he tenido no conozco leyenda pues yo cuando vaya si con suerte con suerte puede ser que el año que viene esté por Canarias unos días y además tengo que decir también que el chico que estaban buscando de Canarias pues lamentablemente apareció de la manera que no queríamos que apareciera la historia pues también quería aprovechando un poco el momento de lanzar todo el pésame a la familia Ramos y especialmente a mi amiga Georgina de Tenerife que bueno pues le mando este fuerte abrazo y este fuerte saludo esperaba poder hacer otro anuncio pero al final se encontró de la manera que no queremos así que todo nuestro apoyo de parte de la familia sé que ella está muy agradecida con el canal conmigo yo no lo hago ni siquiera ni siquiera me he promocionado haciendo esto simplemente lo hago de corazón porque queríamos ayudar echar una mano a ver aprovechando este medio masivo que es YouTube pues para ver si se encontraba al final se encontró pero no de la manera que todos hubiéramos deseado pero bueno es cosas que pasan en la vida ¿no? a veces a veces sucede esto y bueno pues hay que decir estas malas noticias y bueno pues todo el apoyo para Georgina y que aquí tiene a un amigo que le presta el hombro lo que haga falta para que para que llore para que cuente lo que tenga que contar etcétera aquí estaremos para todo amigos y bueno pues yo ahora quería preguntarte si alguna vez ha habido una experiencia muy personal de temas del misterio ya no solo enfocando el tema paranormal sino también este tema criptozoológico pero que nunca hayas contado nunca te hayas atrevido a contar ¿hay alguna que no hayas contado nunca en cámara? ¿de tema cripto? ¿tema paranormal? sí ¿te atreverías a contarle alguna esta historia? es que es un tema un poco delicado porque trata de cositas de aquí de mi casa pero sí bueno se pueden obviar algunas cosas no hace falta entrar mucho en detalles bueno estaba aquí en mi casa y una noche decido poner la cámara recuerdan que esta casa es bastante antigua era de mi tatarabuela bueno dejo toda la cámara toda la noche funcionando algún día cuando yo me anime sacaré ese vídeo a la luz y se ve bueno por la mañana cuando yo me despido apagó la cámara y bueno la grabación duró unas nueve horas me pegué todo un día ya mirando intentando escuchar se escuchaban muchas voces estábamos todos dormidos donde yo puse la cámara quien se despertara lo iba a captar sí o sí porque la puse al final del pasillo y cogía todas las habitaciones no había nadie es cierto se escuchaba la voz de mi abuelo de mi abuela invitó para descanse se escuchaba incluso todavía no tenía ayuda a este perro se escuchaba un perro que tuvimos aquí en casa se escuchaba las pesuñas y se ve una silueta blanca saliendo de la habitación donde se queda mi hija y una pared o sea se la nada y la traspasó y bueno ya cuando sea el momento y lo requiera pues sacaré esos pílitos a la luz porque también se hablan de cosas o sea dan mensajes muy íntimos a la familia pero sacar ese trocito de esa silueta claro es que son son cosas muy personales también que a veces pasan y ahora recordando una de las respuestas que has dicho de que visteis algo muy feo en una de las cámaras como que esto voy a contar una teoría que la desarrollamos con Luis Merino que le aprovecho para mandarle otro fuerte saludo a fotografía fantasma te hay que decir que ya se ha hecho el envío lo digo a Quiromantes que fue el ganador del libro de de Luis Merino ya se ha hecho el envío vale así que te llegará en una semana o dos el libro ya me lo ha dicho Luis que ha hecho todos los papeles así que ya está mandado a tu dirección y bueno darte la enhorabuena otra vez y bueno esperemos que disfrutes el libro y que va además creo que va dedicado con tu sobrenombre para que nadie sepa tu nombre real con tu sobrenombre y bueno esperamos esperemos que cuando lo recibas pues nos envíes la foto y yo con mucho gusto la pondré aquí diciendo pues mira ya ha recibido nuestro libro el libro aquí está por además Quiromantes lo ha hecho ya este viernes así que ya te llegará supongo que en una semana o dos y bueno ya volviendo un poco al tema al tema paranormal yo recuerdo un avistamiento que tuvimos en el seminario menor de Belchite estando con además una una gran investigadora de metafísica argentina como es Gladys Espinosa que le mando un fuerte besazo hasta su querido Argentina bueno hasta su querida tierra Santa Fe un fortísimo abrazo un fuerte beso y otro para Walter también su marido y bueno pues el tema es que estuvimos en el seminario menor de Belchite y yo había dejado una cámara infrarroja en la puerta y Luis pues estaba haciendo lo propio con otra suya desde el interior del lugar y bueno pues yo dejo un sensor infrarrojo escondido de tal manera para que si algo viera en la puerta pitara nosotros estábamos en unas capillas que por radiestesia bueno por psicoestesia como explicó Epifanio Alcañiz pues nos daba a través de la prospección de péndulo por plano nos daba como que era el punto más fuerte decidimos probar allí y bueno pues en un momento dado mientras estábamos descansando pues vemos que se aparece algo en la puerta como que tenía brazos piernas torso pero solo tenía la mitad de la cabeza como si hubiera la otra mitad de la cabeza no la tuviera además la tenía pues como deshecha la cabeza o sea como si le hubieran pegado un disparo en la cabeza y bueno pues dice Luis hostia en la puerta macho en la puerta con su típico acento maño típico acento bruto en la puerta macho él lo vio por el ordenador por el móvil no se llevaba ordenador o móvil en aquel momento vio toda esa aparición y dice ha aparecido y ha desaparecido pero luego cuando yo al momento de verificar todo aquello y decidí decidí ya volver a grabar viendo que había habido algo realmente extraño que incluso se analizó se analizó por expertos en fotografía como buscadores de lo inaudible creo que recordar y por Luis Merino que Luis sí que vio el original y dijeron que eso era algo extraño que no tiene ninguna explicación alguna que por más vueltas que le estén dando no había explicación alguna de aquello de lo que había pasado allí estábamos a oscuras completamente y no y bueno me dieron la enhorabuena por haber captado algo raro que aparentemente no tiene explicación pero es que yo cuando decidí volver a grabar dije la primera pregunta si hay algo en la puerta que active el sensor y a los 10-20 segundos el sensor el sensor de la puerta se activa con respuesta inteligente entonces claro yo ahí ya decidí salir a ver quién había afuera a ver si había alguien fuera dije oye para mirar a ver que no va a ser que algo a un animal o algo y no me encontré absolutamente nada estábamos completamente solos no había ni animales ni ratas ni nada y además que luego se verificó no había nada nada de nada no sé es una de las experiencias más curiosas que he tenido y que luego además verificando otra vez este vídeo se ve que aparece otra cosa más pero como volando en la puerta o sea como volando como si ya no estuviera posado sobre el sobre el suelo y esa es otra cosa que no se nos pasó en su día por alto pero que además en un directo no me acuerdo en qué canal dijeron se ve algo sobre como no ves que se ve aquí como como dos puntitos y se ve una neblina ahí digo hostia digo pero si esos dos puntos no deberían ser no son estrellas ni nada y eso es tierra todo digo ostras pues eso me acabo de dar cuenta no sé son historias que te pasan a veces y te suceden y y son el 1% porque hay veces que la mayoría de las noches te llevas nada o sea el 99% de las noches no te llevas absolutamente nada pero ese 1% de noches que te sucede algo es como que te incita a investigar y es lo que decía Iker Jiménez que muchas noches él no se llevaba nada hasta que le pasó lo del aislamiento este último reciente eso le pasó me hizo mucha gracia la parte cuando dice ahora vengo y no volvió si 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 es que es tremendo pero luego volvió a hacer otro aislamiento que además ahora mismo están en directo con José Antonio Caravaca que le mando un fuerte saludo a José también y con con Michael Martínez también otro fuerte saludo para Miquel que también próximamente espero poder traerlo con sus historias de la Atlántida y bueno son son historias que suceden y bueno ya hemos llegado al final perdona que te haya robado todo este tiempo no está mal hacerlo por parte del entrevistador pero quería contarlo en esta noche de historias y bueno pues quería un poco agradecerte el haber estado aquí con nosotros ha sido un placer que nos cuentes estas historias el placer ha sido bien la verdad te has sentido muy cómoda te has sentido muy bien tú sabes que sí que entre los dos hay confianza y nos pegamos hasta tarde hablando bueno también le quiero dar las gracias a todos los espectadores que han tenido su tiempo de estar aquí con nosotros una gracias a ti Diego y no me quiero marchar sin antes bueno saludar a Maida Josué a mi madre por supuesto y a los compañeros de Ipi en las Canarias y mi hermano Chicharrero de mi tierra por aquí están Regards Paranormal muy buenas noches Javiño son nuevos por aquí también está Cristina Bolaños mi hermana hola Cristina bueno ya sabemos tu apellido bueno no es como mi hermano porque siempre dices a todos hermanos porque a mí también me dices hermanito a los que le tengo especial cariño si es muy difícil de que yo quiera una persona como un hermano yo puedo considerar hermanos bueno a Jonathan a Cristina a mi hermanito Josué alguien es un grupo reducido pero sé que son como mi familia son gente que la llevo así que siéntate alagado porque si no por aquí dice antes de marcar un poco el canal de Yedra dice la ausencia de pruebas no prueba la ausencia es un gran trabajo de los investigadores así y por aquí pues tenéis el canal de Yedra aquí lo tenéis debajo para todos los que queráis suscribiros y también está en la descripción para donde tenéis todas sus redes sociales donde para que le digáis yo te he visto en el canal de Diego te he visto ahí te he visto ahí me encantaste así que bueno pues ha sido un placer y bueno pues te voy a dejar ahora como siempre todas las cámaras para ti solo ante el peligro para que te despidas y una vez te despidas pues yo haré ya el último anuncio y bueno pues ya finalizaremos el programa por hoy ha estado muy bien ha habido mucha gente y no me lo esperaba sabiendo que jugaba la selección española etcétera así que pues bueno todo tuyo Yedra todas las cámaras son tuyas ay bueno quiero darles las gracias a todos ustedes que han tenido su tiempo en estar aquí con nosotros en quitarse de su tiempito para estar viéndonos muchísimas gracias como dice Diego y tengo mi canal de YouTube si quieren pueden pasarse suscribirse si no no pasa nada y bueno no me quiero marchar y mandar un saludo a mis personitas especiales Romayda Josué Nietzsche Rivero de Vivir las Canarias a Coraida y Jonathan de Misterios de mi tierra 8.0 y a todos mis compañeros del mundo del misterio un besazo enorme y muchas gracias a mi familia del misterio o como yo le digo cariñosamente mi familia misteriosa y bueno pues a todo el mundo que le haya gustado la entrevista si te ha gustado todo lo que has visto pues os animo también a suscribiros activar la campanita porque hacemos emisiones todas las semanas todos los viernes hacemos siempre emisión a las 10 de la noche hora peninsular 9 de la noche hora canaria bueno Yedra ya se lo sabe prácticamente porque es un habitual de los chats también además hay que hacerlo a modo de 9 en canaria 10 en península a modo de decir para que para que creen más ambientazo pues 9 en canaria 10 en península ahí lo tenéis así que bueno pues ha sido un placer y la semana que viene retomaremos el mundo de los ovnis con un caso espectacular de aquí de Aragón muy poco conocido pero que va a hacer las delicias sobre todo de todos los que estáis aquí de la ufología como Diego Jaimes y también como nuestros amigos de La Señal un abrazo a Fernando Hildebrand también otro abrazo también a nuestro amigo Carlos Iurchuk de Demonios a Pablo Wancraut a toda esta gente de cracks a Manu Carvallal también va a hacer la auténtica delicia este caso os va a gustar porque es muy muy peculiar o sea es cuanto menos peculiar y poco conocido que eso es lo mejor y también no me quería despedir sin antes felicitar al Café Ufológico Rosario por estos últimos directos que han hecho Lorena Searrata de verdad te pasaste el juego Lorena felicidades ya te lo dije por privado y también hay un grande que nos ha estado viendo en privado por lo que he visto así que ya ahora te contaré quién pero que bueno que puede ser que se venga que se venga algo grande lo voy a decir ahora no lo voy a desvelar quién pero que se desvele si quiere por el chat y además es un gran amigo del canal así que buenas noches amigos y nos vemos el día 20 viene Carlos Bogdanich otra vez al canal gran investigador con un caso muy interesante nos vemos amigos chao chao bueno